Con un total de 47 millones de pesos, el Infonavit realizó la devolución de la subcuenta de vivienda a 45 trabajadores, que durante su vida laboral no hicieron uso de sus fondos acumulados. El pago fue realizado en una sola exhibición y la reunión fue presidida por Rogerio Castro Vásquez, secretario general y jurídico del Infonavit. Estamos arrancando el que puedan unir sus créditos, estamos invirtiendo en el próximo año 300 millones para vivienda económica, bajando el precio de la vivienda, eso es lo que estamos haciendo para los trabajadores que menos ganan. Y bueno, pues obviamente otros programas estamos haciendo para apoyar a los trabajadores que ya tienen un crédito, también ellos estamos haciendo esfuerzos para, por ejemplo, cuando liberen sus escrituras vamos a ayudarlos con el pago de la liberación. En el evento también estuvo Ángel Armando Alonso Shakur, representante de la dirección del Infonavit en Yucatán, quien señaló que el año pasado se devolvió a 2.429 trabajadores los montos de la subcuenta de vivienda, que en total fue una suma de 156 millones 194 mil pesos. Esta es una buena ocasión para recalcar y recordar a los jubilados y pensionados bajo el régimen 73 de la Ley del Seguro Social, que la recuperación de los recursos de vivienda es un derecho que como tal encuentra su fundamento en la Ley del Infonavit, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley de la Consalda. El motivo por el que este instituto siempre punirá por cumplir y satisfacer los derechos de los trabajadores. Rogerio Castro comentó que alrededor de 200 casas podrían comercializarse en Yucatán en julio de este año como parte del programa Vivienda Recuperada. En cuanto al tema de la morosidad, en la delegación dijo que va muy bien, pues son pocos los casos registrados. Con imágenes de Walter Manzano e información de Verónica López, Notivision.